Es mi deseo en este día 20 de julio dar un saludo a las Fuerzas Armadas de Colombia que tanto se han sacrificado por el bienestar y la paz de la patria. Gracias. Quiero mandar un saludo a las Fuerzas Armadas de Colombia por todo lo que hacen por nosotros. Gracias. Por lo que están haciendo para que se retabezca la paz en nuestro país. Así gozar todos los colombianos de una armonía bella, linda y estable. Gracias a las fuerzas militares por apoyarnos día a día. Yo también le doy muchas gracias a los soldados de Colombia. Que gracias a las fuerzas militares podemos lograr todos los beneficios que tenemos y que necesita Colombia. Un saludo muy especial para todas nuestras fuerzas militares y para el presidente. Quiero darle las gracias a las fuerzas militares y a la policía por lo que hacen por nuestro país. Muy amables, muchísimas gracias. Dios los corone de victoria y gloria. Yo quiero agradecer mucho a las Fuerzas Armadas de Colombia por la labor que están cumpliendo en la ciudad y en el campo. Un saludo para todas las fuerzas militares. Por la labor tan grande que vienen haciendo por el país y por nuestro gremio. Yo sé que la tarea no es fácil, pero sé y estoy convencido que cada vez lo están haciendo mejor. Muchas gracias. Gracias, Policía Nacional. Muchas gracias, señor presidente de Fuerzas Militares. Muchas gracias. Gracias, Fuerzas Militares.